¿Cómo están? Hoy les quería decir una noche muy especial Ahorita nos vamos a las piscinas grabando para grabar ustedes y si quieren ir conmigo yo también quiero ir vamos Bueno, ahorita me acompañan en la segunda parte de esta hasta luego Yo estoy caminando y puedes ver que estoy caminando y mi familia también va caminando y está tomando muchas fotos y yo también me cansé y esa es madre y esa es mi mamá Claro que sí y hay que tenerle miedo porque estoy una cosa una cosa en el grupo yo le dije que no son bien a esto y y vamos para las piscinas y 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 no las vamos a subir vamos a las puertas destapadas miren y lejos está el infinitino llegamos llegamos a esta casa grande en esta casa grande en esta casa grande vamos a montar piscinas y valió la pena llegar y miren y esto fue todo por hoy gracias por acompañarme hasta por acá estas piscinas súper grandes y los amo y hasta luego chao like, suscribanse, recuerden acá comentenlo y que estoy por el mundo hasta luego